¿Es verdad que Alfonso Gartes se arrojó del morro de Arica para que la bandera no sea robada como trofeo? ¿Por qué aparecía la imagen del avión de Quiñones con orientación invertida en el antiguo billete de 10 soles? Hola que tal amantes de la cultura, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy hablaré sobre los héroes peruanos más admirables. Es importante mencionar que hoy me enfocaré en aquellos que vivieron durante la etapa republicana, porque también existen héroes del periodo colonial que se sublevaron para obtener la independencia. De ellos me ocuparé en otro video. Muchos conocen el cementerio en Lima llamado Presbítero Maestro. Fue diseñado por un arquitecto y sacerdote llamado Matías Maestro. En este cementerio descansan los restos de todos los héroes de la Guerra del Pacífico, así como personalidades ilustres como Osirio Alegría, Antonio Raimondi, Abraham Valdelomar, Cayetano Heredia, José Carlos Mariátegui y muchos otros más. Pero los héroes de guerra reposan en un mausoleo especial llamado Cripta de los Héroes, el cual es un lugar digno de visitar. Si tienen oportunidad de ir, vayan. Es un museo. Todo el cementerio es un museo. Un dato curioso es que la mayoría de los héroes del Perú son de la Guerra del Pacífico, pues de otras guerras como la del 41 o la hispano-sudamericana, no se recuerda a tantos héroes como lo hubo en la del Salitre. Bueno, a continuación te presento los 7 superhéroes más admirables del Perú. Número 7 Pocos conocen a Pedro Ruiz Gallo. Él no solo fue un militar, fue también un académico, un investigador médico, mecánico, músico, pintor y hasta explorador. Este chiclayano nació en 1838 y trabajó como ayudante de relojero desde muy niño, porque quedó huérfano. Luego se fue a Lima a los 15 años para enlistarse en el ejército. Lo enviaron a explorar la selva en Amazonas, donde consigue crear una vacuna para la viruela. En el año 1866 participa y triunfa en el combate naval de 2 de mayo, en el marco de la guerra contra España. Terminada esta guerra, se dedica por fin a su proyecto de construir un gran reloj para la ciudad de Lima. Una vez construido el monumental reloj, lo colocaron en el Parque de la Exposición, frente al Museo de Arte de Lima, el Mali. Años después, Pedro Ruiz Gallo publica libros sobre aeronáutica, convirtiéndose en el pionero mundial de esta rama. Pero hubo algo que truncó sus investigaciones. Chile le declaró la guerra al Perú en 1879. Entonces Pedro tuvo que abandonar su labor para servir a su patria. Le encomendaron construir torpedos que se usaron contra Chile. Poco después, Pedro Ruiz Gallo muere en un accidente, mientras hacía una prueba de uno de sus torpedos. Sus restos fueron llevados a la cripta de los héroes, y una universidad chiclayana lleva su nombre en su honor. Ahora, ¿saben por qué el reloj ya no está en el Parque de la Exposición? Porque fue desmontado y robado por los chilenos durante la ocupación de Lima. Se llevaron eso y muchas otras cosas de valor histórico de la Biblioteca Nacional y de la Universidad San Marcos. El reloj nunca más funcionó, ni siquiera en Chile, porque no supieron hacerlo marchar. Lo tienen guardado ahí de trofeo. Número 6 José Galvez de Gúzquiza fue un cajamarquino nacido en 1819. Estudió Derecho en Lima y se graduó de abogado. Fue profesor y director del colegio Nuestra Señora de Guadalupe, donde enseñó filosofía y sus alumnos les inculcó ideas liberales, como la abolición de la esclavitud y el sufragio universal. Fue diputado y presidente de la Convención Nacional, que redactó la Constitución Liberal de 1856. Nueve años después, llegó a ser decano del Colegio de Abogados de Lima. El mismo año se unió a la rebelión de Mariano Ignacio Prado para derrocar al presidente Peset y declarar la guerra a España por haber invadido las islas de Chincha. Durante este conflicto, fue nombrado ministro de guerra y se enteró que un contraalmirante español estaba amenazando con bombardear el puerto del Callao. Entonces, el coronel José Galvez fue el encargado de organizar la defensa del puerto. ¿Cómo lo hizo? Construyó una serie de baterías de artillería que fueron usadas durante el combate del 2 de mayo de 1866. En este encuentro bélico, José Galvez fue alcanzado por una bomba enemiga mientras se encontraba comandando los disparos. Tras el combate, se inauguró en el que fuera el óvalo de la reina, la columna de la victoria del combate del 2 de mayo. Originalmente, el diseño debía llevar el busto de Galvez en su cúspide, pero luego se acordó reemplazarlo por la estatua de la victoria, pues se consideró que el monumento debería tributar homenaje a todos los defensores y no a un solo héroe en particular. Los restos de José Galvez fueron llevados al cementerio presbítero maestro. Número 5 El número 5 de esta lista tiene una avenida con su nombre que hunde la estación Caquetá con la plaza Bolognesi. Es famoso porque se le retrató lanzándose del Morro de Rica y en este video diré todo acerca de ese suceso. Sí, estamos hablando de Alfonso Ugarte Bernal. Él nació en Iquique en 1847. En aquel año, eso era territorio peruano, Iquique. Se graduó de contador en Valparaíso y trabajó administrando las empresas salitreras de su familia. Además, llegó a ser alcalde de Iquique. Al estallar la guerra contra Chile en 1879, Ugarte organizó y armó un batallón con cerca de 500 peruanos. Combatió en la batalla de Tarapacá, donde fue herido de un balazo que le rozó la cabeza, pero sobrevivió y marchó a Arica, donde se unió a las fuerzas de Francisco Bolognesi. Cuando el ejército chileno rodeó Arica en junio de 1880, Ugarte apoyó la decisión de Bolognesi de luchar hasta el final y combatió en la batalla de Arica. Al finalizar este conflicto, el cuerpo de Alfonso Ugarte fue aliado al pie del morro. Lo que sucedió encima del morro de Arica tiene varias versiones. La primera es que Alfonso Ugarte se arrojó del morro montando a caballo. Este hecho fue descrito por primera vez por un diario limeño a solo 15 días de haber ocurrido la batalla. Dicha noticia no menciona que Ugarte haya aportado alguna bandera peruana. Otra versión es que debido a que su cuerpo fue hallado en los acantilados, se cree que tal vez se haya caído en plena batalla, lo hayan empujado o hayan arrojado su cuerpo ya inerte. Esto último lo describió el historiador chileno Benjamín Vicuña. Existe una versión de un oficial chileno que fue testigo visual de directo de los hechos. Él mencionó en una carta que el coronel Ugarte le pareció que huía y se despeñaba al vacío. En su manuscrito no revela tampoco que tenga una bandera en las manos o que monte a caballo. Un año después de la batalla, el chileno Benjamín Vicuña se retractó y afirmó que Alfonso Ugarte sí se había lanzado del morro de Arica. Por su parte, el historiador peruano Jorge Basadre afirma que Alfonso Ugarte se lanzó no por huir o no batallar, sino porque prefirió la muerte antes que rendirse. La batalla ya estaba perdida. Los chilenos lo exhortaron a que se rinda, pero Ugarte ya no tenía munición. Si él se rendía, hubiera sobrevivido a la guerra y no habría pasado a la historia. Y bueno, lo de salvar la bandera para que no caiga en manos del enemigo me parece un hecho que se hizo conocido a raíz del lienzo pintado por Agostino Marzani, pues esa pintura es el único registro que menciona la existencia de la bandera en manos de Ugarte. Entonces, ¿por qué Alfonso Ugarte es héroe? ¿Por arrojarse del morro? No, lo es más porque él, siendo un joven empresario adinerado que habiendo proyectado un viaje de negocios a Europa, decidió quedarse en su patria para defenderla. Su dinero lo gastó en formar y mantener su propio batallón. Siendo solo un civil con improvisada formación militar, demostró valor y tenacidad en el campo de batalla. Por eso ocupa el puesto 5 de esta lista. Número 4 El siguiente personaje es el único héroe que aparece en los billetes peruanos. Antiguamente los intes y soles de oro aparecían distintos héroes, pero ahora solo aparecen escritores. El único héroe que podemos guardar en la billetera o cartera es José Abelardo Quiñones González. Él nació en Chiclayo en 1814 y cuando tenía 24 años se graduó como piloto de caza. Durante su graduación hizo una demostración aérea a los invitados. Se trató de una temerosa acrobacia nunca antes vista en el Perú. Voló de manera invertida a tan solo metro y medio del suelo. Esta maniobra fue grabada en video e inmortalizada en el antiguo billete de 10 nuevos soles. Al estallar la guerra con Ecuador en 1841, Quiñones fue enviado a la zona de batalla cuando tenía tan solo 27 años de edad y recibió la misión de bombardear el puesto ecuatoriano de quebrada seca. En pleno ataque, su avión fue alcanzado por el fuego enemigo. Hoy Quiñones, en lugar de usar su paracaídas, dirigió su nave a las baterías ecuatorianas para estrellarse contra ellas, muriendo en el acto. Quiñones fue ascendido póstumamente a capitán y fue declarado héroe nacional del Perú y patrono de la Fuerza Aérea del Perú. El espacio aéreo peruano recibe el nombre de Cielo de Quiñones porque en la plenitud de su juventud ofrendó su vida en el altar de la patria. Número 3 El Brujo de los Andes Así lo llamaban a Andrés Avelino Cáceres, que nació en Ayacucho en 1836. Luchó en el combate naval del 2 de mayo, pero su más grande labor patriótica fue la resistencia que ofreció en la campaña de la Breña durante la Guerra del Pacífico. En esta guerra, luchó previamente en las batallas de Tarapacá, Tacna y Miraflores. Durante la ocupación chilena de Lima, que comenzó en 1881, Cáceres fue uno de los pocos que estaba dispuesto a perseverar porque parecía que todo estaba perdido. Fue así que decidió iniciar una campaña en la Sierra Peruana. Esta operación se llamó Campaña de la Breña. Para ello, Andrés Avelino organizó un ejército en la sierra conformado por militares y civiles, en su mayoría campesinos e indígenas veteranos. Estas tropas lucharon abiertamente. Cáceres contaba con estrategias formidables que hacían confundir a los chilenos. Por eso lo apodaron el Brujo de los Andes. Pero las esperanzas se fueron con la derrota de la batalla de Guamachuco. Luego de esta batalla perdida, los chilenos comenzaron a fusilar a los prisioneros que quedaron. Uno de ellos era Leóncio Prado. Cáceres se retiró con el deseo de seguir resistiendo. Pero justo cuando planeaba otro encuentro, se enteró que el presidente Miguel Iglesias ya había firmado el Tratado de Ancón, en el que cedía Tarapacá, Arica y Tacna a Chile. Por eso Cáceres le hizo una guerra civil a Iglesias, derrotándolo y convirtiéndose en presidente. Andrés Avelino es considerado héroe nacional por su perseverancia, su resistencia, su tenacidad y terquedad para no rendirse nunca. Él, hasta el último instante, organizó fuerzas para mantener viva la resistencia. Y por eso está en el puesto 3 de esta lista. Número 2 Horas antes de la batalla de Arica, los oficiales del ejército peruano se encontraban en una casa. Sabían que el ejército chileno que iba a pelear era 5 veces superior en número. De pronto, llaman a la puerta un mayor chileno. Lo hacen pasar porque tenía un mensaje que decir. El chileno tenía como misión pedirle al coronel la rendición del ejército peruano. El coronel le respondió, Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Francisco Bolognesi Cervantes Nació en Lima en 1816. Se dedicó a los negocios hasta que ingresó al ejército a sus 37 años. Al estallar la guerra con Chile, se le confió el mando de una división y tuvo destacada participación en las batallas de San Francisco y Tarapacá. Luego se le encargó la comandancia general de Arica. En Arica, Bolognesi contaba con 1.600 soldados, pero cerca de 7.000 chilenos llegaron a Arica al mando de Pedro Lagos, quien ofreció una rendición digna a los peruanos, prometiendo respetarles la vida si se entregaban pacíficamente. Este pedido ocurrió en la recordada Casa de la Respuesta. Esta residencia aún se ubica en Arica y es propiedad del estado peruano. Incluso tiene una réplica dentro de la fortaleza Real Felipe. Entonces, Bolognesi cumplió con su promesa de luchar hasta quemar el último cartucho, sabiendo que eran pocos en número y que lo más probable era perecer. No se rindió hasta que murió encima del morro sin ninguna bala en su revólver. Francisco Bolognesi fue elevado póstumamente a gran mariscal del ejército del Perú. Sus hijos también pelearon y fallecieron en la batalla de Miraflores. Número 1 Estoy casi seguro que ya saben quién está en el primer lugar. Este ilustre personaje es considerado héroe nacional máximo de la nación. Miguel María Grau Seminario fue un peruano de Paita, nacido en 1834. Desde los 9 años de edad ya comenzó a navegar por todo el mundo, trabajando de grumete, ayudando a la tripulación para aprender el oficio de marinero. Visitó Europa, Estados Unidos y el continente asiático. Sus viajes de adolescente duraron 10 años. Más tarde estalló la guerra hispano-sudamericana, donde Grau defendió en el combate de Aptau, al mando de la corbeta Unión. Luego de esto comandó el monitor Huáscar cuando estalló la guerra del Pacífico. Durante el combate de Iquique, Grau, al mando del Huáscar, se dedicó a cañonear la corbeta chilena Esmeralda, consiguiendo hundirla. Luego de esto ocurrió algo insólito. Miguel Grau ordenó rescatar a los náufragos chilenos que aún estaban con vida. Luego envió una carta de condolencias a la viuda del comandante chileno de la corbeta Esmeralda. Todos estos gestos le hicieron ganar el adjetivo de Caballero de los Mares. No obstante, el monitor Huáscar era un objetivo que los chilenos se propusieron a capturar para poder continuar con la campaña terrestre. Así que el 8 de octubre de 1879, el Huáscar, mientras se disponía a regresar a Mar Peruano, sufrió una emboscada en Angamos. Y esto lo obligó a batallar a sabiendas que se encontraba en desventaja numérica de buques. Miguel Grau recibió un cañonazo directo que le despedazó el cuerpo, encontrándosele solo una pierna con su bota. Inmediatamente, el capitán Elías Aguirre tomó el mando del Huáscar, pero también pereció en batalla. Cada 8 de octubre se acostumbraba a guardar un minuto de silencio a las 9 y 50 de la mañana. Menos mal que esta costumbre aún perdura en muchas instituciones. Miguel Grau es considerado héroe máximo de la patria y gran almirante de la marina de guerra del Perú. Su sacrificio y humanidad hacen que él se quede con el primer lugar de esta honrosa lista. Está en la descripción. Únete a mi página de Facebook porque allí publico lo que en YouTube no publico. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.